¿Qué es la situación política y económica del país? Un descontento económico, un descontento alrededor de un problema que fue como la gota que colmaba el vaso y en este caso ese problema fue el incremento del precio de los combustibles. ¿Qué combustibles? Pues en realidad del gas licuado porque una gran parte de los vehículos de algunas ciudades importantes de Kazajistán tienen como combustible precisamente el gas licuado, es decir, lo que aquí vendría a ser el gas butano o este tipo de combustible que suelen utilizar, por ejemplo en España, muchos vehículos de transporte. En el caso de Almaty, donde emergieron estas protestas, cerca del 90% de los vehículos funcionaban con gas licuado. Pero se produjo una situación y es que el gobierno decidió que a partir del 1 de enero de este año se iban a retirar las subvenciones que permitían que el precio de estos combustibles fuera muy bajo. Y así se produjo que en las estaciones de servicio el precio del gas licuado subió de 60 tengues a 120 tengues, es decir, se duplicó. Y esto fue lo que produjo en principio las manifestaciones y el principio de las protestas que quizá luego aprovecharon otros agentes para intentar producir algo de mayor dimensión, como por ejemplo un cambio de régimen en el país. ¿Y por qué el gobierno decidió levantar las subvenciones? Pues en principio porque le es más fácil exportar a través de oleoductos o a través, por ejemplo, de buques cisterna a través del Cáucaso a otros oleoductos el petróleo que hacerlo con el gas. Como el gas es un recurso que piensa el gobierno kazajo que está infrautilizado, se podía derivar al tipo de combustible que van a utilizar los vehículos de transporte y también los vehículos privados con bastante garantía. Sin embargo, como el precio estaba solucionado y se ponía un techo límite a ese precio para los productores, a esto no les interesaba especialmente invertir en tener unas instalaciones de extracción y de distribución de gas que fueran suficientemente buenas. Y por eso el país sufría situaciones de escasez de gas demasiado a menudo, muy habitualmente. Y de ahí se entendió que si se liberalizaba el mercado, si se quitaban las subvenciones, al subir el precio habría un mayor atractivo para los inversores para entrar dentro de estos mercados, para producir las inversiones necesarias para que el gas no se viera restringido en estas ocasiones y no se rompiera, por así decirlo, a cadena de suministro. Y desde ese punto de vista todo iría estupendamente bien. Lo que no se previeron fue que el crecimiento del precio iba a ser tan grande al principio como para que surgiera este descontento. En principio el ministro de Energía acusó a las estaciones de servicio y a las empresas de fijar precios y las amenazó con represalias. Por lo que al segundo día o al tercer día, yo creo que fue al segundo día, bajó el precio de 120 tengues aproximadamente 85 o 90. Por otra parte, el petróleo es muy caro porque es muy escaso como combustible en Kazajistán, precisamente porque se dedica mucho a la exportación. Y alcanza sus precios unos 180 o 240 tengues por litro. Así las cosas, las protestas comenzaron en Almaty y se fueron extendiendo a otras provincias muy alejadas. Incluso llegaron a la capital, que como sabéis ya no se llama Astaná, sino que se llama Nursultan, pero de esto hablaremos inmediatamente. También se extendieron hasta el Cáucaso, por ejemplo, hasta Actao, que es una de las ciudades más importantes que existe en el Cáucaso porque es uno de los puntos de transmisión de petróleo. Lo malo es que a partir del día 4 de enero las manifestaciones crecieron en número, pero también en violencia. Y aquí es donde empezaron a surgir las posibilidades de que hubiera un factor externo que estuviera alimentando el descontento, que estuviera aprovechando el descontento social y alimentando las mismas protestas. El 5 comenzaron los choques en Almaty, empezaron los disparos y empezó también la politización dentro de las manifestaciones, con proclamas y con gritos cada vez más abundantes contra el expresidente Nazarbayev, que ha tenido una importancia fundamental en el país y que seguía teniéndola, pero esto vamos a hablar de ello, como os digo, inmediatamente. A partir de ese momento, y viendo que la situación se estaba descontrolando con quema de edificios gubernamentales, el presidente Cotogayev pidió la intervención del acuerdo de seguridad colectiva y además dio orden a las fuerzas de seguridad que dispararan a matar a cualquier persona que estuviera protestando o que se estuviera manifestando, puesto que todo el país había quedado bajo el estado de emergencia. La verdad es que resulta curioso que quien preside la organización del tratado de seguridad colectiva sea el primer ministro armenio, Nikol Pasillan, que llegó al poder por unas protestas populares que desbancaron al anterior presidente y que además pidió, aunque tardíamente, la ayuda del acuerdo de seguridad colectiva, cuando en la primavera de 2021 los azerbaijanos comenzaron a redibujar las fronteras entre Armenia y su país y, sin embargo, su petición no fue atendida. Y no fue atendida por un argumento curioso, por el argumento de que Nagorno-Karabakh se suponía que era azerbaiyano, aunque estaba bajo el poder de los armenios. En cualquier caso, más de 70 aviones rusos han aterrizado en Kazajistán y 3.000 paracaidistas están ayudando en lo que se podrían decir que son labores policiales de recuperar en primer lugar el aeropuerto de Almaty, que había sido ocupado por manifestantes. Esto ocurrió el pasado jueves y, por otra parte, de pacificar el país. Otros países de la región han mostrado su apoyo, obviamente, y principalmente el que más nos importa seguramente, que es China, que ha apoyado la intervención en el país con un comunicado del presidente Xi, según un periódico chino. Pero para comprender adecuadamente lo que está pasando en Azerbaiyán, yo creo que hay que retornar un poco en el tiempo y ver qué importancia ha tenido la política de transformación económica y social que desde los años 90 ha llevado a cabo principalmente una persona, que es el expresidente de Kazajistán, Nursultan Nazarbayev. Nursultan Nazarbayev fue el último presidente de Kazajistán en la era soviética y también fue el primer presidente en la independencia de Kazajistán hasta el año 2019, en que voluntariamente decidió dejar el poder. O sea que estuvo, por así decirlo, al cargo de las instituciones soviéticas y pero también de su reforma para convertirlas en instituciones democráticas. En la primera constitución, de enero de 1993, Nazarbayev quiso tener un régimen presidencial y parlamentario en el que los dos poderes se contrapesaran, pero al poco tiempo descubrió que aquello no le permitía hacer las reformas que él quería y por lo tanto promovió una reforma de la constitución que se enmendó en agosto de 1995. Y aquí también es importante traer las dos grandes referencias políticas que ha tenido Nazarbayev y que son referencias políticas externas. La primera es la del presidente y creador del Singapur moderno, Lee Kuan Yew, y el otro es el presidente francés Charles de Gaulle. Y esto no lo digo yo, lo dice el propio Nazarbayev en su libro de 2007, La vía kazaja, en la que exalta especialmente la figura de estos dos líderes. Del presidente de Gaulle tomó la idea muy conveniente para él de transformar la constitución para hacer de Kazajistán un país muy presidencialista, de la misma forma que lo hizo Charles de Gaulle con la reforma constitucional que dio lugar a la Quinta República y que puso en manos del presidente francés una gran cantidad de poder ejecutivo. Incluso en Kazajistán este poder llega a que el presidente designa a los jueces de los más altos tribunales que luego, eso sí, el parlamento tiene que corroborar. Por otra parte, el presidente de Singapur tomó la idea de la transición política y económica de tal forma que la colaboración público-privada estuviera detrás del desarrollo económico que fue muy exitoso no solamente en el caso de Singapur, sino de otras naciones del sudeste y asiático entre ellos, obviamente, están el resto de los Siete Dragones, pero también, por ejemplo, de Japón. Pues bien, Nazarbayev se hizo una idea de que el progreso económico de Kazajistán tenía que seguir esta vía en la cual un poder muy centralizado que dure mucho en el tiempo tenga un plan de acción muy claro a largo plazo en el cual la colaboración público-privada sea la responsable del crecimiento y el desarrollo económico de la nación. De hecho, su imitación del presidente de Singapur fue tan grande que también abandonó voluntariamente el poder el 19 de marzo del año 2019 con la idea de quedarse en las bambalinas del poder dentro de algunas instituciones importantes, como el Consejo de Defensa, para obtener también opinión y poder, vamos a decir que supervisar, cuál sería el desenvolvimiento posterior del gobierno en Kazajistán. Y designó a su sucesor, su sucesor, que no es ningún inútil, por otra parte, un hombre que había servido de diplomático en embajadas soviéticas, es decir, siendo miembro de la Unión Soviética y que también fue funcionario del Ministerio de Asuntos Exteriores soviético y que después estuvo como diplomático en embajadas de Singapur y de China. Este hombre es el presidente Tokayev, el presidente actual de Kazajistán, que se educó en el Mejimo, es decir, en la famosa universidad de élite soviética dedicada a los diplomáticos y que quizá conozcáis mejor con el nombre del Instituto Estatal de Relaciones Internacionales de Moscú. De tal forma que Tokayev es un hombre que conoce muy bien la escena internacional, que la ha practicado mucho, porque incluso ha sido ministro de Asuntos Exteriores en su país, primer ministro entre 1999 y el año 2002 y además director general de la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra. Este hombre habla perfectamente y con fluidez, obviamente, el ruso y el kazajo, pero también en inglés y el chino. El caso es que Kazajistán se orientó a una estrategia de protección de determinados sectores industriales para transformar su país de un país con una gran estructura agrícola a un país, digamos que industrial, igual que hizo, por ejemplo, Corea del Sur, haciendo la típica política de sustitución de importaciones y de protección de los sectores exportadores, sobre todo apoyándose en el sector de los hidrocarburos. Esta transición fue, en principio, bien valorada por los kazajos, que vivieron un duro golpe económico en el paso de vivir bajo el amparo de la Unión Soviética a la independencia, puesto que la economía se contrajo durante varios años hasta un total de un 50% del PIB, según un informe de la OCDE del año 2012. Pero Kazajistán necesitaba mucho dinero para poder desarrollar adecuadamente el sector de hidrocarburos y sustituir a las empresas públicas de petróleo que había fundado la Unión Soviética en su territorio, Manjistau Munaygas, UCEM Munaygas y Aktobe Munaygas, que obviamente, como veis, tienen nombres de la ciudad en la que estaban ubicadas. Y así entraron en el mercado kazajo las grandes multinacionales, Chevron, ExxonMobil, Bege Group, la Royal Dutch Oil Company, también la Corporación Petrolera China y, por supuesto, también Lukoil, una importante empresa petrolera de Rusia. Y las inversiones empezaron a caer como humana. 7.000 millones de dólares durante las dos primeras décadas por el Banco de Reconstrucción y Desarrollo, 300.000 millones de dólares en inversión extranjera directa, de tal forma que, efectivamente, esos sectores crecieron de forma muy acelerada. Y mientras los precios del petróleo estuvieron muy altos hasta el año 2014, el crecimiento del PIB, la reducción de la pobreza y el crecimiento de la renta per cápita fue muy acelerado en Kazajistán. Pero los problemas empezaron a surgir con la caída de precios en 2014, como le pasó a todos los países cuyos ingresos dependían mucho de los hidrocarburos. El caso de Venezuela o el caso de Bolivia supongo que pueden estar claramente en vuestra imaginación. De hecho, el país ya había empezado a sufrir o a mostrar síntomas de eso que nosotros llamamos la enfermedad holandesa. Cuando un país exporta muchos bienes y está trayendo, por lo tanto, muchas divisas extranjeras, las divisas demandan su moneda nacional haciendo que esta suba de precio. Es como si de repente demandamos muchas lechugas y entonces las lechugas se encarecen. Al encarecerse la moneda nacional, entonces exportar otros productos se va haciendo cada vez más caro. Y por lo tanto, ese chorro de exportaciones que salen de un solo sector, lentamente va matando el resto de los sectores. Entonces, los planes económicos que iba diseñando Nazarbayev, principalmente tenían como objetivo tratar de que esto no sucediera y de que surgieran otros sectores económicos que hicieran que Kazajistán no dependiera totalmente del petróleo. Pero en ese momento de reducción de las divisas, la verdad es que no le fue especialmente bien. Y esas reformas empezaron a hacerse cada vez más distantes y el caso es que Kazajistán y sus planes comenzaron a mostrar todo tipo de vulnerabilidades y de costuras rotas. Y lamentablemente, aunque en la colaboración público-privada funcionaba adecuadamente, los casos de corrupción comenzaron a aflorar. Por ejemplo, en 2019, el responsable de la región de Manjistau, donde han empezado las revueltas, fue condenado a 10 años de cárcel precisamente por favorecer a un inversor extranjero para la construcción de un palacio de hielo. Y este tipo de sucesos comenzó también a suscitar un gran resquemor en la población teniendo en cuenta que el presidente que tenían era el único presidente que habían tenido desde 1991. Así que aunque el origen de las revueltas sucede por algo que enciende la mecha, que en este caso es el crecimiento del precio del combustible, había otros elementos que favorecían y que favorecen el descontento de la población. Si os fijáis en este gráfico del PIB per cápita, el golpe sobre los bolsillos de los ciudadanos ha sido muy fuerte por la crisis del coronavirus, mucho más fuerte que las crisis de 2008 y el rebote del año 2015. Y además este país es un país que es bastante desigual. A pesar de que los datos del índice Gini parecen mostrar lo contrario, otros como los datos de la página del World Inequality parecen mostrar una gran dispersión, cada vez mayor, en términos de ingresos de una élite respecto de la mayoría de la población. Aunque los datos no son muy fiables, cerca de un millón de personas de los 19 millones que tiene Kazajistán vive por debajo de la línea de pobreza. La inflación también ha estado creciendo en los últimos años, y más en este último periodo en el que está creciendo en todas partes. Y esto también ha debido suscitar bastante descontento. De hecho, un artículo reciente de 2019 de Yunisvay y Yunisvay, que supongo que sean familia, afirman que se detecta en las nuevas generaciones kazajas un comportamiento más occidental, una ruptura del tipo de valores que provenían en principio del igualitarismo soviético y que ahora muestran rasgos mucho más materialistas y mucho más, ellos dicen, de autoexpresión. Yo entiendo que lo quieren decir es de egoísmo, que hacen que las diferencias de ingreso no sean percibidas como algo grave. Que la gente valora que su situación económica depende de sus propias fuerzas, de lo que la comunidad le aporta. También surgió dentro del país una exaltación al líder, que es, en cierto modo, muy soviética. Por ejemplo, se crea un sistema educativo que se puede decir que es competente, por ejemplo, una buena universidad que solamente da clase en inglés, y se le pone obviamente el nombre del presidente Nazarbayev. Supongo que el país estará lleno de polideportivos con el nombre del presidente, pero además hay muchas escuelas, por ejemplo, las escuelas intelectuales Nazarbayev, que están repartidas por todo el país. Entonces, tenemos el cambio del nombre de la capital, de Astana a Nursultan, que es el nombre de pila de Nazarbayev, y luego las estatuas que debe haber, en fin, una verdadera multiplicidad a lo largo de toda la geografía del país, aunque ya hemos visto que alguna ha caído en estas manifestaciones. Por no hablar de otros elementos angiográficos que han venido del exterior, como por ejemplo a la película de Oliver Stone, Kazaj, Historia del Hombre Dorado. En fin, yo lo de Oliver Stone creo que es para mirárselo. Así que sumad todos estos elementos de ostentación, de los no ricos, del culto a la personalidad, de un sistema político que está bastante cooptado por una élite, además una élite que surge de la Universidad Nazarbayev, la extravagante arquitectura faraónica que se ha promovido en el país. Todo esto ha debido motivar, en un país que tiene un altísimo nivel de alfabetización y una juventud cada vez más instruida, un deseo de cambio que debió estar, en principio, en el origen de las manifestaciones. Y aquí podemos empezar todo tipo de conspiraciones que os queráis imaginar. Porque, efectivamente, yo estimo que lo que sucedió es que, en principio, hubo un movimiento social de protesta, como decirlo, espontáneo, y luego seguramente lo que ocurrió es que algunos factores externos, y cuando digo externos, estos pueden ser domésticos o pueden ser extranjeros, entraron a fomentar que aquello se alborotara. Obviamente, si uno ve aquí la mano oculta de la OTAN tratando de abrir un frente que distraiga la atención de Vladimir Putin, pues yo creo que está perfectamente en su derecho, porque podría pasar. Aunque Kazajistán pertenece a todo tipo de organizaciones internacionales, incluida una organización que depende de la OTAN, y ha hecho ejercicios militares con tropas de la OTAN en más de una ocasión. Pero también podemos ver aquí la implicación, por ejemplo, de movimientos islámicos, que ya tuvieron su protagonismo en el año 2016. Por ejemplo, con una ola de atentados protagonizados por el llamado movimiento islámico de Kazajistán, que tiene conexiones con el movimiento islámico de Uzbekistán, que tiene conexiones con los talibanes. Por lo tanto, aquí podríamos tener también una derivada de este tipo. Yo no estoy afirmando que exista, solamente quiero poner sobre la mesa las posibilidades que creo que pueden existir. En Uzbekistán, por ejemplo, este movimiento islámico pretendía establecer un califato islámico y supongo que seguirán los miembros que estén todavía activos intentando hacerlo en cualquier parte. Pero en 2016, como os decía, se produjo la acción terrorista más importante en Kazajistán de un movimiento yihadista en la ciudad de Aktobe, con la actuación de 26 terroristas que asaltaron primero tiendas de armamento, luego una unidad militar y después una comisaría de policía. O, por ejemplo, el atentado que se produjo en Almaty, donde se han producido las revueltas, pero este protagonizado por un solo individuo, Ruslan Kulekayev, que se cobró la vida de 10 personas, 8 militares entre ellos. Esto lleva a algunos autores a afirmar que existe una penetración del salafismo en la parte sudoeste y sur de Kazajistán precisamente porque es difícil controlar el movimiento de imanes itinerantes que van enseñando o predicando esta versión del islamismo en una deriva extrema, vamos a decir. Teniendo en cuenta que el país, porque esto es algo que no he dicho, el país es un país enorme. O sea, el Kazajistán tiene 2,7 millones de kilómetros cuadrados y solamente está habitado por 19 millones de personas. Sin embargo, no sabremos muy bien a qué atenernos hasta que el apagón informativo desaparezca, los medios de comunicación internacionales puedan indagar sobre el terreno qué es lo que ha ocurrido y entonces podamos tener varias opiniones a partir de las cuales formar nuestro criterio. Otros instigadores de este tipo de revueltas podrían haber sido los movimientos políticos adversos precisamente al régimen de Nazarbayev y de su sucesor Tokayev. Está claro que si este régimen lleva en el poder 30 años habrá creado estructuras clientelares abundantes y pozos de succión de recursos públicos que seguramente habrán producido ampollas en gran parte de la ciudadanía y también en movimientos políticos que no participan de ese riego de ese maná de dinero público. De hecho, ahora mismo las autoridades de Kazajistán están haciendo una purga y ya han arrestado a Karim Maximoff, el anterior jefe del Comité de Seguridad Nacional y que ha sido dos veces primer ministro bajo sospechas de traición. Y seguramente veremos cómo van cayendo también miembros de la oposición en esta lucha de élites o esta lucha de poderes que creo yo que debe existir dentro del país. Vamos a extender un poco el análisis que hemos estado haciendo sobre Kazajistán viendo cuál es la importancia que tiene el país tanto para China como para Rusia. La estabilidad de Kazajistán es fundamental para los planes de conexión terrestre de todo el continente euroasiático que tiene China. Y esto es así porque es el vínculo territorial necesario para que pase la ruta de la seda que conecta China con Europa. Además, Kazajistán es el segundo socio comercial de China y en los primeros 11 meses de 2001 su comercio bilateral ascendió a 33.000 millones de dólares. Por ejemplo, 150.000 containers atravesaron Kazajistán en el año 2011 por medio de la empresa China Railway Express y se ha invertido por parte de las autoridades chinas cerca de 19.000 millones en infraestructuras entre el año 2005 y el año 2020. En 56 proyectos distintos de la llamada ruta de la seda o de la iniciativa Belt and Road. No debéis olvidar que en el año 2013 fue precisamente Kazajistán el país que eligió el presidente Xi Jinping para anunciar la iniciativa Belt and Road. Y lo era precisamente por esa importancia estratégica que tiene como cruce de caminos entre Oriente y Occidente. China también tiene intereses petrolíferos en la región a través de la Corporación Nacional de Petróleos que adquirió una de las primeras empresas privadas en instalarse en la Kazajistán independiente. Y también hay que tener en cuenta el gasoducto China Asia Central que comenzó a operar en el año 2009 y que desde el Cáucaso atraviesa Uzbekistán y Kazajistán para terminar en la ciudad de Korgas en la región autónoma de Xinjiang que está en el noreste de China. La ciudad de Korgas es un punto logístico fundamental porque constituye hoy en día yo creo el puerto seco más grande que existe en el mundo. Y hay una gran cantidad de inversión de capital chino invertida en esa localización. Este nuevo puente terrestre euroasiático es fundamental dentro de los planes de China. Se ha llamado en algunos casos el nuevo puente terrestre euroasiático, la nueva ruta de la seda ferroviaria y consiste en una serie de rutas ferroviarias que ya existían y otras nuevas que se han implementado y que conectan los puertos fundamentales de China y los núcleos de producción con capitales fundamentales como Edisburgo en Alemania o por ejemplo como Madrid porque existe una ruta que llega en dos semanas desde China hasta la capital de España trayendo contenedores de productos chinos además en unos envíos que están cerrados desde origen. En ese recorrido la ciudad de Korgos es una ciudad fundamental y se une esa vía ferroviaria con la ciudad de Aktau en el mar Caspio donde están los recursos petrolíferos de esa región en Kazajistán y por otra parte también va hacia el sureste a Almaty y por ahí a Vizkek y Kyrgyzistán y bueno conecta en realidad todo en Asia Central. Mientras que por Nursultan, la antigua Astana el corredor llega hasta Moscú y de ahí puede llegar a Berlín y a recorrer toda Europa. En principio la intervención de Rusia se está circunscribiendo al acuerdo de cooperación o de seguridad colectiva y parece que no va a ir más allá sin embargo levantará ampollas entre los nacionalistas y más independentistas de los kazajos porque existe una rectórica prorrusa de que al menos el norte del país debería pertenecer a Rusia hay que tener en cuenta que Rusia se hace con las estepas kazajas entre el siglo XVIII y el siglo XIX y que antes fue un territorio de nómadas que es precisamente lo que significa Kazajistán la tierra de los nómadas. Putin ha visitado casi 30 veces Kazajistán mucho más que cualquier otro país y se ha referido en muchas ocasiones a que el ruso es la lengua vehicular del país para criticar la xenofobia que se ha producido en algunos episodios dentro de Kazajistán. Por ejemplo, Pavel Shperov un exlíder en realidad del Partido Liberal Democrático que a pesar de su nombre es un partido extremamente conservador y nacionalista ha insistido que las fronteras no son eternas y que los rusos de Kazajistán los que viven en el país no son una diáspora sino que viven en tierras rusas que por circunstancias históricas ahora mismo no son rusas pero que ya retornarán. De hecho, Putin ya advirtió a Nazarbayev de que él fue el responsable político del soviet de Kazajistán que fue el que creó un estado que nunca antes había existido. Por lo tanto, fijaos que el tema ese del mundo ruso ¿os acordáis del concepto del mundo ruso que lanzó Putin en el año 2001? No ha desaparecido sino que está muy vigente en su cabeza. Por otra parte, Nazarbayev lanzó el 550 aniversario del Hanato de Kazaj que se remonta a 1465 para enfatizar el hecho de la independencia de Kazajistán como algo que está prendido o que se enraiza en los albores de la historia. De hecho, en 2020, a finales de 2020 puesto que el día de la independencia en Kazajistán es el 16 de diciembre miembros de la etnia kazaja y aquí hay que hacer una pequeña acotación porque Kazajistán es un país multietnico en el que cerca del 65% o 70% de la población es de etnia kazaja pero existe un veintitantos por ciento de etnia rusa y luego existen, sobre todo en el norte que es donde está la frontera con Rusia y luego por el sur pues existen diversos porcentajes pequeños de uzbecos, de tallicos por lo tanto, como veis, es un país multietnico. Pues bien, la etnia kazaja planteó en la zona norte, donde hay más conflicto un desafío a los miembros de la etnia rusa principalmente en la ciudad de Petropavlovsk pidiendo que se colgaran banderas kazajas y que si la gente se hiciera fotos con ellas y las subiera a las redes sociales el desafío se agravó cuando Vyacheslav Nikonov, que es miembro del partido de Putin de Rusia Unida dijo que Kazajistán nunca ha existido antes y que más tarde o más temprano el imperio ruso volverá otra vez a sus posiciones ya que ese territorio no dejó de ser un gran regalo que ha hecho Rusia y la Unión Soviética a los kazajos puesto que les permitió crear un estado sin embargo, no creo que estemos cerca de esto ni de lejos es decir, Rusia se ha visto obligada a intervenir ante la posibilidad de que se desestabilice un país de unas dimensiones enormes que sería difícil de volver a estabilizar una vez que se hubiera producido algún tipo de reversión del poder los movimientos jihadistas, por ejemplo si estuvieran involucrados en esto pueden ser tan desestabilizantes como una posibilidad de un Maidán que es, por ejemplo, lo que se ha estado afirmando que está sucediendo por parte de los medios prorrusos Andrei Kortunov que es miembro del Russian International Affairs Council afirma que él cree que la intervención de Rusia va a ser corta y limitada en el tiempo y yo también lo creo porque no parece razonable dividir la atención de Rusia ahora mismo en dos frentes distintos teniendo como tiene el problema de Ucrania y además de las negociaciones ucranianas a la vuelta de la esquina en cualquier caso yo creo que hay demasiados intereses entre China y Rusia puestos en esa región en Kazajistán como para consentir que la situación se vaya de madre pensemos que los proyectos de integración económica entre estas dos grandes potencias tienen a Centroasia como clave y que además eso podría dar lugar la estabilidad de toda esa región al surgimiento de una gran región euroasiática que compitiera con el peso económico que ha tenido Occidente hasta el momento eso no quiere decir que los kazajos estén por irse con un lado o con el otro o renunciar a Occidente todo lo contrario de hecho la política exterior de Kazajistán se ha parecido mucho a la de Singapur y Nazarbayev lo que ha planteado es jugar en términos internacionales a no excluir su relación con ninguna potencia los Estados Unidos son el socio menor en esa relación respecto de las tres grandes potencias China-Rusia pero no se ha alineado con ninguna de ellas de hecho pertenece a una cantidad impresionante de diversas instituciones internacionales os voy a leer la lista porque es llamativa el Consejo de Cooperación del Atlántico Norte y el Programa de la Asociación para la Paz y la OTAN la Comunidad de Estados Independientes la Organización de Cooperación de Shanghái la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva el Acuerdo de Cooperación Turca y la Unión Económica Euroasiática y también ha promovido la Unión Centroasiática con otros países de la región a pesar de la política aislacionista que tiene Turkmenistan y de la Guerra Civil de Tayikistán que obviamente postergaron mucho este tipo de iniciativas y hasta aquí el vídeo de hoy que yo creo que ya es bastante os he dado bastante lata os pido lo de siempre si os ha gustado suscribíos al canal por Dios que la verdad que yo creo que estamos creciendo mucho porque debe ser entretenido darle al botón de like que eso siempre parece que ayuda las notificaciones para saber si saco más vídeos si os interesa saber cuando saque más vídeos y como siempre os digo nos vemos muy pronto porque mañana hay Noticiario Ejeo Político ¡Gracias!